Música Me dejé un día que probé mi teléfono móvil. Pensé que era distinto, pero me equivoqué. Utilizaste mi contraseña para controlar mis pasos. Música Empecé a quedarme sola por ti, solamente porque me obligaste a estar contigo. Ahora soy más infeliz y solo te tengo a ti, y no me haces feliz. Yo solo quiero reír, con mis amigos y mi familia por las calles de Madrid. Música Tu agresividad se apoderó de ti. Cada día eras más fuerte para mí. Ahora lloro sola y todo es por ti. Hice para merecer este calvario. ¿Qué puedo hacer para ti? Amame para no matarme. Es el título del cortometraje que ha sido ganador de este certamen de cortos que ha puesto la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja. María Ángeles Matute, su presidenta. ¿Qué tal, María Ángeles? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, pues veíamos en unos segunditos las primeras frases de cómo arranca ese cortoganador de un certamen de cortometrajes que tiene un claro objetivo contra la violencia. Sí, la verdad, además, es bastante sorprendente porque en concreto, por ejemplo, estaba muy bien interpretado. En general, todos. Y el objetivo es como a veces se utilizan mucho las redes sociales y son muchas veces más tolerantes con el maltrato. Entonces, era un poco que reflexionarán sobre ello. Básicamente es el objetivo. Y bueno, nos ha sorprendido por la interpretación. Este, por ejemplo, va metiendo piedritas con palabras. Cada una de esas palabras es la carga de la mochila que al final llevan las personas maltratadas. Esa mochila que muchas veces es, bueno, no se ve, es invisible, pero que va soportando la carga de muchas piedras. Exactamente, sí. Y además, en este caso, pues como que le ayudan también un poco a salir. Entonces, esa doble versión nos parece muy interesante. Va cargando con pequeñas palabras, con pequeñas anécdotas al final que cargan esa mochila. Entonces, bueno, yo creo que están todos un poco en esa línea. Estaban muy bien, muy curiosos. Algunos también lo hacían con, bueno, pues con tipos Playmobil y así. Bueno, que también, pues hay mucha imaginación, que también es importante. Desde luego, desde luego que sí. Hablanos de este certamen, este certamen corta con la violencia, únete a nuestra red. Es el título, decíamos, bueno, tiene ese objetivo de intentar divulgar la situación de violencia, de intentar atajarla. Sí, pero más entre, bueno, los jóvenes y, pues que andan entre 11, 13, 14 años, ¿no? Entonces, son edades, pues como muy significativas también para empezar a valorar y para empezar a saber lo que es, ¿no? Entonces, queríamos, en ese sentido, que pensaran sobre el tema, ¿no? Que a veces hablamos mucho, pues igual de fútbol, pero no hablamos tanto de otras cosas como puede ser la violencia. La Fundación Diagrama es quien ha ganado, se ha hecho con ese primer premio, con su corto, como decimos, Amame para no matarme. Sí, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Aparte de luego, también hicieron como un rap dentro del corto, ¿no? Que, o sea, utilizan también varias disciplinas, no simplemente lo que es el corto, sino que en muchos de ellos, ya nos ha ocurrido en otros años, que utilizan canciones, utilizan otras imágenes, bueno, que también es interesante. Vamos a ver el segundo de las ganadores, por mí y por todos mis compañeros, del CEUIA de Autol. Esta es la propuesta que hicieron, vamos a verla un poquito y la comentamos. Por mí y por todos mis compañeros. Venga, entonces queríamos estar tarde para ir por la fiesta, ¿te parece? Espera, perdona, que me llama Ni es mujer. Te quería recordarte, como hablamos, que te toca recoger a Borja y a Lidia, estando ilusionados. De hecho, Borja no para de hablar de ello. Que me tengo que ir, que esta mujer es más pesada que la ojita. Oye, cariño, si quieres puedo acompañarte hasta que venga tu padre. Hostia, Pepino es la hostia. Oye, que te decía que no importa. Anda, ¿nos vas a estar en Palagosa? ¿Qué pasa, fiera? Que me ha dicho tu madre que teníais Casas de Tima y he llegado un poquito tarde. Es que desde que tiene novio, está inaguantable. Es una egoísta, pero marca mayo. Bueno, por ti y por todos mis compañeros, es el título de esta segunda propuesta, de este cortometraje que has hecho con el segundo de los galardones. Sí, bueno, esta es otra propuesta totalmente distinta, pero que también es muy significativo. Ya empezamos, empiezan con pequeñas palabras, pero luego ya se ven gestos de maltrato, de pues no te pongas eso, pareces una puta, etc. Y se ven distintas situaciones, cómo se enfrentan y cómo de alguna manera también luego se unen para salir. Yo creo que en casi todos también había esa esperanza de la ayuda y de salir de ahí. La parte de las nuevas tecnologías, la parte de los móviles, la parte de las redes sociales, creo que ha estado tremendamente presente. Sí, sí. Bueno, primero porque muchos ya utilizan incluso el móvil para rodar, pero aparte de eso, todas aludían de una manera directa o indirecta al móvil. Incluso algunos, pues a través de conversaciones de WhatsApp, se transmitía la violencia. Entonces, bueno, eso también influye, ¿no? Es un medio de comunicación entre la gente joven y entonces eso se nota. Oye, María Ángel, charlando con ellos, que ya se ha celebrado esta entrega de premios, ¿qué sensaciones crees que les queda durante este tiempo? Son trabajos que les han costado su esfuerzo, desde luego, y sus horas de dedicación. ¿Qué crees que se llevan? Bueno, yo, aparte del premio, yo creo que les hace mucha ilusión también que su corto se proyecte en una sala grande, ¿no? En este caso fue en la sala Gonzalo de Berceo, otras veces he sido en el moderno, pero siempre es una sala que es una sala de cine, ¿no? Y no es lo mismo ver un corto en el ordenador que en una sala de cine, ¿no? Yo creo que eso sí que les gusta y les impresiona. Y luego yo creo que también ellos, cuando hacen el corto, se lo pasan bien. Es decir, tienen que pensar, es una motivación, ¿no? Y eso yo creo que también suelen contar que es algo interesante. Vamos a ir con la tercera de las propuestas, titulada Vacaciones desastrosas, de Elías Rey, Don García. Vamos a verlo. Érase una vez una chica que iba tranquilamente andando en la playa. De repente su marido apareció y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí en bikini? Vámonos a casa. Bueno, pues como decías, radicalmente diferente. ¿O una propuesta de otra? Sí, a veces destacan por lo jóvenes que son, ¿no? Que, bueno, esta imaginación que también es importante, ¿no? Es utilizar otra, para hacer imágenes, utilizar algo que no son personas, ¿no? Que también me parece interesante, ¿no? Para contar una historia. Y decíamos que este certamen ya lleva unos cuantos años, el quinto, si no me equivoco. Sí, es el quinto año, sí. La verdad que al principio empezamos así como un poco tímido, ¿no? Tenemos un concurso de dibujos y un poco a raíz del concurso de dibujos planteamos esto. Pero esto es bastante más complejo, ¿no? Y al final han respondido, los colegios responden muy bien a esto. O sea, que habrá una sexta. Sí, sí, sin ninguna duda. Y una séptima. María Ángeles Matute, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir, si te parece, escuchando y viendo un poquito más de ese primer corto ganador. Gracias, María Ángeles. Gracias. El día que te dejé mi teléfono móvil, pensé que era distinto, pero me equivoqué. Utilizaste mi contraseña para controlar mis pasos. Empecé a quedarme sola por ti, solamente porque me obligaste a estar contigo. Ahora soy más infeliz y solo te tengo aquí. Y no me haces feliz. Yo solo quiero reír. Con mis amigos y mi familia por las calles de Madrid. Tu agresividad se apoderó de ti. Cada día eras más fuerte para mí. Ahora lloro sola y todo es por ti. Hice para merecer este calvario. ¿Qué puedo hacer para que no me hagas tanto daño? No merecí tanto sufrimiento para este año. ¿Qué te pasó? Te noto raro. Ahora me revisas demasiado. No sé si es por ti o por mí, pero esos celos te hacen impulsos. Te veo agobiado y me haces sufrir, aunque nunca voy a depender de ti. No me mires la ropa. ¿Acaso te molesta? Ahora ando en chándal y en ropa ancha, porque así me ves mejor. En tus enfados no existe la razón. A partir de ahora me visto como me dije el corazón. Y continuamos en 7 Magazine con más asuntos. En este caso, como siempre, nos visita Diego Ochoa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Silvia. Pues nada, aquí de celebración, hablando de libros. Hablando de libros y hoy traes protagonista también y un libro concreto. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como bien comentas, de Ángel Martín y su gran bestseller, por si las voces vuelven, que no para de cosechar éxitos. Está ayudando a muchísima gente y se ha colocado, desde luego, en el número uno de todos los libros de crecimiento personal. Vamos a saludarle. Ya nos escucha. Ángel Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, bienvenido a 7 Magazine. No sé si cuando concebiste este libro pensabas que iba a ser un libro de autoayuda. Decía Diego, a las personas, ¿qué ha ayudado y está ayudando? Bueno, la intención era claramente que sirviera de algo a alguien. Entonces, no empieza uno a escribir pensando en qué estante de la librería se colocará, la verdad. Bueno, más allá de ese, como decimos, de ese gran éxito, creo que van 13 ediciones, no sé si me equivoco, van ya 13. Y bueno, entiendo que cuando uno escribe, también, desde luego, tiene ganas, desde luego, que no le coloquen, solo implemente su libro de adorno, pero sí de llegar cada vez a más gente. No sé si en alguna de estas ediciones estás ya pensando introducir nuevos cambios y esto, ¿cómo te ha trastocado también en tu parte como escritor, en esta primera incursión? Nada, de ninguna forma, más allá de disfrutarlo. O sea, afortunadamente, las reediciones no implican tener que hacer cambios, si no estaría volviéndome loco, porque no tengo nada que aportar, quiero decir, ya lo escribí tratando de que fuera milimétrico en todo lo que sabía y había descubierto. Entonces, simplemente lo que haces es disfrutar cada nueva reedición. Tiene que ser, desde luego, un disfrute, poder celebrar cada una de ellas. Diego. Bueno, pues en primer lugar, Ángel, muchísimas gracias. Anunciaros a todos los que todavía no sepáis que mañana martes a las seis y media nos va a acompañar para una presentación y firma de su libro. Por un lado, decirte, Ángel, admiro tu valentía, me ha encantado la forma coloquial en la que has escrito expresando todo lo que has vivido y sentido sin edulcorarlo. Y vemos que en tu libro el concepto loco no tiene ninguna connotación negativa. Entonces, si ves bien, pues que a lo largo de esta breve entrevista, pues le demos el mismo significado que le has dado en el libro. Lo primero, muchas gracias por leer los halagos. Me da una pista que son ciertos. No tengo ningún tipo de apuro en usar el término loco. No, no, para nada. Disculpadme, porque me escucho a mí cada vez que hablo en retorno y me está volviendo un poco loco. Ha salido varias veces esa palabra también en esta entrevista. Entiendo que no pasa nada por decirla de esa manera como lo decíamos. Oye, mañana a las seis y media creo que Diego es cuando está citado Ángel para poder firmar esa cita con los lectores. Y además hay una sorpresa. Bueno, pues va a haber una sorpresa para todos los que se acerquen a la librería. Claro, la mayor sorpresa es que va a estar Ángel. Por lo tanto, eso ya es un regalazo. Pero bueno, todos los que os acerquéis a que os dedique el libro, os vais a llegar de regalo. Esta lámina, no sé si se ve bien aquí, es una edición limitada y numerada que ha hecho un autor riojano inspirado en el libro. De hecho, Ángel, una de estas láminas va a ser también para ti, o sea, que mañana la tendrás. Y mira, te quería hacer una pregunta. Los que hemos leído tu libro vemos que para ti es muy importante escuchar a los demás. ¿Qué consejo puedes darnos para mejorar la escucha activa? Es muy sencillo. Hay una frase que lo resume. Nadie debería saber lo que va a decir hasta que termina de escuchar. Es tan sencillo como eso. Si mientras la otra persona habla tú estás pensando en tu réplica o en cómo rellenar el silencio cuando él se calle, no estás escuchando absolutamente nada. Oye, ¿qué te ha parecido, Ángel, la ilustración? Creo que ya la has podido ver un poquito en grande. ¿Qué te inspira a ti? La vi por redes. Me pareció un trabajo maravilloso. Lo más bonito es la sensación de que alguien no solo lea el libro, sino que haga su propia interpretación y lo casme. En una lámina. Me parece espectacular. Me parece muy curioso cuando lo dijiste. Bueno, Ángel, no sé si hay alguna última pregunta. Sí, Diego. Oye, pues mira, quería aprovechar. ¿Qué te motivó para escribir sobre lo que te había pasado? ¿Cuál fue el detonante en el cual decidiste? Oye, mira, yo esto lo quiero plasmar. Bueno, la posibilidad de escribir el libro que yo no encontré cuando más necesitaba. Cuando salí del hospital busqué un libro basado en la experiencia de alguien que hubiese pasado por lo mismo que yo y hubiese conseguido remontar para tratar de entender cómo había conseguido volver a enfocarse y darle valor al mundo. No encontré ese libro y cuando Planeta se puso en contacto conmigo con la propuesta de escribir un libro, me di cuenta de que yo era un tipo que había pasado por un proceso de este tipo y había conseguido remontar. Pensé, ahora mismo soy el tipo que podría escribir el libro. Pero por si alguien está en el mismo punto que yo estuve, busqué una historia de ese tipo. Bueno, pues por si las voces vuelven. Ahí está ese libro de Ángel Martín, que mañana estará en Logroño, acercándose a los lectores en Santos Ochoa. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí estaba este autor, bueno, presentador, cómico, que en este caso ya ha escrito un libro que habla de locos, habla en este caso de la salud mental, de situaciones que le han pasado a él y que las ha plasmado en este libro. Pues bueno, ya estás viendo, Silvia, que menuda suerte que tenemos, por un lado, de tener un libro así, que yo me lo he leído y hay muchas cosas en las que ayuda, o sea, que recomiendo a todos, independientemente de cuál sea vuestro estado emocional o lo que os pase, pues que seáis un vistazo. Yo al final, lo que hablamos muchas veces en el programa, que todos los libros que, pues, o de biografías o de crecimiento personal que nos ayudan, pues, a darle una pequeña vuelta a las cosas y a nuestra vida, creo que vienen muy bien y son de agradecer. La pandemia yo creo que ha puesto en el foco, ¿no?, encima de la mesa todo lo relacionado con la salud mental. Pues sí, como bien comentas, a raíz de la pandemia, ya hemos estado hablando muchas veces, y los que nos están viendo ya lo sabrán, pues de que todos los libros de temática de crecimiento personal, habíamos hablado también de cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marían Rojas, de Sin Miedo de Rafael Santandré, bueno, pues son un montón de libros que al final, pues te dan distintos recursos para que cuando te pasa algo o estás en alguna situación complicada, pues los puedas usar. En este caso, cuando Ángel Martín editó este libro, presentó este libro, yo creo que sorprendió a muchos porque no todos conocíamos, no era tan pública, ¿no?, esta cuestión de las enfermedades mentales y, en su caso, la situación personal que había atravesado. Yo tengo que reconocer que desconocía totalmente su situación y, de hecho, me ha parecido muy revelador el hecho de que se pueda hablar, oye, pues que hay enfermedades mentales, a mí me ha pasado esto, por eso he considerado que es muy valiente el hecho de ponerte en primera persona y decir, mira, a mí me ha pasado todo esto, lo voy a decir sin tapujos y sin ningún problema, y, bueno, pues, oye, si ayuda a alguien más, pues bienvenido sea. Voy a leer, literal, una de sus frases. La locura es una cuestión del poder que tienen las voces. Es una manera de cómo ha hecho ese ejercicio. Bueno, es una persona que también ha recibido esa ayuda, ha estado en tratamiento, ha estado ingresado incluso en un hospital, ¿no?, y habla de las voces, de la locura, de esta manera. Sí, es muy interesante. De hecho, cuando estuvo en el hospital, en el libro aparece, no vamos a hacer spoiler. Bueno, para los que lo leéis, pero que llegó a estar hasta atado en la cama. O sea que, fíjate tú cómo es el hecho, pues, de empezar a oír distintas voces o de todas las cosas que le iban pasando, porque no solo era lo de las voces. Cuando vas descubriendo el libro, hay distinto entramado, tenía, pues, como distintas particularidades dentro, y cómo es el no darse cuenta y el qué es lo que puedes hacer, pues, para salir un poco de eso. Aquellas voces oían cosas que yo no, es otra de las frases que a mí me ha impactado, ¿no?, decir, bueno, cómo estaban por encima o en otro estrato, ¿no?, contándole esas cosas y tan presentes en su vida. Y a mí me encanta el título de Por si las voces vuelven, ¿no? Me parece que es como un libro de autoayuda que se ha hecho a sí mismo, ¿no?, y que lo va a tener ahí Por si las voces vuelven. Totalmente, Silvia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es un poco, pues, un diario que te haces para decir, oye, si vuelvo a tropezar en esta piedra o si me vuelve a suceder lo mismo, pues, ¿con qué herramientas voy a poder contar, pues, para superar esta situación? Desde luego es que es muy curioso. Yo creo que nos sorprendió a todos porque no lo veíamos en esta tesitura, ¿no?, con esta situación, con esta cuestión de esta locura, ¿no?, como lo denomina. Y, nada, que aquí está este libro, que mañana va a estar en Negroño, Santos Ochoa, en Calvos Otelo, ¿verdad? Sí, va a estar en Calvos Otelo a las seis y media. Va a hacer una breve presentación y luego firma, y lo que hemos comentado antes, Silvia, pues que todos los que os acerquéis a que os firme el libro os vais a poder llevar de regalo esta lámina, que va a ser una para ti, una edición limitada, enumerada, pues, de una lámina inspirada en el libro. Bueno, pues, por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Oye, ¿y cómo se presenta el verano, Diego? Así rápidamente, en un minutillo. Interesante, ¿no?, también en el literario. Pues vamos a tener muchas novedades porque, de hecho, luego te íbamos a lanzar un pequeño reto para que vayamos hablando de futuros lanzamientos. O sea, que es que parece que nos has leído la mente y que ya querías que te diésemos esa información. Pero yo creo que van a tener que esperar para verla y la comentaremos juntos. Oye, a mí lo que más me gusta del verano son las ediciones de bolsillo que se hacen, ¿no? Muchas editoriales que lanzan esas ediciones de bolsillo para llevar a la piscina, para llevar a la playa. Pues tienes ediciones limitadas desde 6,95. Muchísimos libros de bolsillo, como bien comentas, hemos estado hablando, pues, que tienes de novela romántica, de policiaca, histórica, novela general, también muchos libros de crecimiento personal a 6,95 y a otros precios. Y, pues, Silvia, lo que dices es que, al final, el verano es el mejor momento para llevarte un buen libro de bolsillo que te cabe casi hasta en el bolsillo y nunca mejor dicho, y dejarte seducir por una novela. Bueno, pues ahí están las propuestas del verano que repasaremos poco a poco, ¿eh? Con Diego que, como nos decía, se viene un verano interesante en lo literario. Es una época que mucha gente devora libros. Hay más tiempo, están más relajados. Hay más tiempo también para disfrutar del verano con un buen libro. Así que, Diego, nos vemos pronto para charlar y que nos cuentes, que nos desgranes cómo va el verano en lo literario. Pues, venga, nos vamos a ver muy pronto, Silvia. Y, nada, pues, desde aquí, invitaros a dejaros seducir o por la propuesta esta que os hemos traído de Ángel Martín o por cualquier libro que siempre es bueno leer en la playa, en la piscina o en la montaña. Así que, muchas gracias. Un buen compañero de viaje, el libro. Diego Ochoa, librería de Santa Socha. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Vamos a irnos. Vamos a dejar ya tiempo para Punto de Encuentro y ya saben que nosotros regresamos mañana. SITO Magazine. Adiós, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!